Bienvenidos a Butaca Jurídica de tu canal EGACAL El cuarto poder es el término que se utiliza para hacer alusión a los medios de comunicación debido a su influencia en los asuntos políticos y sociales de un país y en medio de este paradigma encontramos el derecho fundamental de la libertad de expresión y este es el tema que se abordará en la película que a continuación te presentamos El cuarto poder Bienvenidos a la entrega número 41 de Butaca Jurídica Película del año 1952 titulada en inglés como Deadline la dirección y guión estuvo a cargo de Richard Brooks y el papel principal recayó en la estrella de Hollywood Humphrey Bogart además de ser acompañado de una pléyade de actores de la época Se nos cuenta la historia de Ed Hutchinson editor del periódico El Día fundado por el difunto John Garrison siendo las actuales dueñas su viuda Margaret y sus hijas Alice y Katherine quienes deciden vender el diario al periódico Standard quedando la autorización de la venta sujeta a decisión judicial Ante la trágica muerte de una joven mujer uno de los periodistas de Hutchinson investiga al adinerado y corrupto Thomas Renzi sin embargo los secuaces de este último dejaron malherido al periodista Ante esta situación el editor decide ponerse a trabajar para descubrir a Renzi quien intentará presionar a Ed para desistirse de la investigación Por otro lado a nivel judicial la viuda Margaret se desiste de la venta ofreciéndose a comprar el periódico sin tener éxito ya que el juez declaró la validez del contrato de la compra-venta a favor de Standard Ante el cierre del periódico Ed lanza la última edición con la investigación en contra de Renzi demostrando su culpabilidad en contra de la joven mujer película donde se ventila aspectos de la libertad de expresión y de información como derechos fundamentales dentro de un estado constitucional de derecho Recuerda suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de Butaca Jurídica aquí en el canal de GACAL Los esperamos en nuestro canal de GACAL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!